¿Qué significaría para Bolívar que en la misma temporada se vaya Bruno Miranda, se vaya Bruno Sabio, se vaya Alex Granel y ahora la posibilidad de que se vaya el entrenador? Bueno, yo considero que lamentablemente pareciera que no tiene mucho conocimiento el fútbol, la parte dirigencial del Bolívar, ¿no? Uno las contrataciones, otra en el momento en que se despiden jugadores o se temía jugadores y que no entienden que la esencia del Bolívar es la consecución de campeonatos. Está bien que un equipo como Bolívar institucionalmente pueda crecer con su complejo, con todas esas cosas, pero lo que al hincha le llena, al hincha le encanta es el salir campeón, esa es la esencia de un equipo de fútbol, el salir campeón. Y si nos deshacemos de muy buenos jugadores como Sabio, por ejemplo, en este caso de Sago, que es un buen técnico porque de alguna forma le ha devuelto, digamos, la identidad al club Bolívar, ese fútbol dinámico, con buen toque de pelota, de siempre ser un equipo ofensivo, buscando llegar al arco contrario con esa mentalidad, yo creo que no está dando prioridad a lo que es el Bolívar como objetivo final.